Eso me ha ayudado muchísimo a superar, a pesar de que este accidente ha sido en mi vida muy definitivo y muy definitorio, ha sido un cambio importante, a pesar de eso, bueno, lo puedo ver, lo puedo entender y bueno, y de partir de ahí... Recién cuando un poco repasábamos viendo el informe y yo me puse a leer un poco sobre aquello que en aquel momento se habló muchísimo y luego con el juicio también, pero fue un juicio rarísimo, después vamos a hablar del tema, ¿no? Fue un juicio largo, 11 años, no llegaron a ninguna conclusión porque definitivamente, yo no sé si el piloto estaba capacitado o no, pero en el caso de que no hubiera estado capacitado, la empresa era también responsable de poner a volar un piloto. Pero viendo las imágenes y lo que fue, por supuesto me vienen los recuerdos, ¿no? De ese día, de esa explosión, de la ciudad colapsada, del llanto, ¿no? La tragedia que envolvía todo esto, ¿qué recordás vos de ese día? ¿Por dónde...? Yo recuerdo todo el día, o sea, recuerdo desde mucho antes. ¿Cuántos años tenías? Nunca perdí la conciencia, tenía 37 años. ¿Nunca perdiste la conciencia? No, perdí la conciencia, o sea, digamos, perdí la conciencia cuando me pusieron un respirador, yo estuve un mes en coma conectada a un respirador. Hay que decir que Marité ha sobrevivido, lo que vas a escuchar ahora es un relato que no se puede creer, es un milagro, es un milagro, realmente es un milagro lo que vivió hoy, todo lo que recuerda, todo lo que tuvo que atravesar para estar hoy, se te ve bárbara, pero obviamente ha sido muy duro todo el proceso, ¿no? Yo siempre digo, prefiero muerta sencilla, no, o sea, no sé, quizás eso también me haga estar bien. Tu fuerza, tú eres una persona de fe, de mucha fe, sí, creo en Dios. Así que eso te ayudó mucho. ¿Por qué estabas en Buenos Aires? Vos sos de Córdoba. Yo soy licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y me especialicé en comercio exterior. En ese momento estaba trabajando para la dirección de microemprendimientos, era una época también en donde había una crisis económica, un estancamiento de la economía. Entonces venías cada tanto a Buenos Aires y te tocaba volver a Córdoba. Había un congreso de desarrollo regional, se estaba tratando de mover la pequeña y mediana empresa como motor de la economía. Entonces todos los intendentes del país, y yo vine con los de Córdoba, veníamos a un congreso... O sea que vos estabas acompañada, no estabas sola en ese vuelo, estabas con gente que conocías. No, estaba sola porque, o sea, había un intendente, pero en realidad yo estaba sola, yo representaba a la provincia de Córdoba y como yo tenía que elaborar un informe de lo que se había hablado en el congreso, decidí voluntariamente un poco retirarme del resto para poder trabajar. O sea que vos estabas, ¿en qué asiento de ese vuelo? Yo estaba en el asiento 14A, en la ventanilla, del ala de la turbina que se incendia. Ok. Yo, bueno, como te digo, ese día terminó el congreso, corrí a tomar ese vuelo a Aeroparque, no lo quería perder, porque ese día justamente hubiera sido el cumpleaños de mi padre, que había fallecido seis meses antes, y entonces no quería dejar sola a mi madre ese día. O sea que tenías urgencia por volver. Por volver. Y, bueno, corrí a Aeroparque y esperé el vuelo, el vuelo estaba demorado. Se comentaba que pasaba algo con el avión, ¿por qué les decían que estaba demorado? Tardó 18 minutos. No, nunca dijeron por qué estaba demorado. La sala de espera estaba llenísima de gente. ¿A quién tenías al lado? En el avión estaban dos chicos al lado, dos varones de casi mi edad. Uno, después yo con el tiempo supe que era Oscar Nobile, y el otro era Silvestrini, no los conocía. Eran dos chicos de mi edad. Hay que decir que había, por supuesto, la mayoría de la gente era cordobesa, ¿no? La mayoría de la gente era cordobesa, tenía entre 20 y 50 años, porque era el vuelo que todos los cordobeses usábamos para ir y volver en el día. En el día y trabajar en Buenos Aires. Cuando te sentaste, te acomodaste para, digamos, el despegue, viste que el vuelo estaba demorado, ¿te pusiste a trabajar? Me puse a trabajar, creo que eso fue una de las cosas que evitó que me golpeara, porque soy muy baja. Entonces, al ponerme a escribir sobre mí misma, la posición y la altura del sillón, posiblemente eso haya evitado golpes y demás. Mirá, qué interesante, o sea, vos estabas así, estabas... Estabas así escribiendo. Estabas así, ¿y cuándo te diste cuenta que estaba pasando algo? Porque, bueno, comienza el piloto a decir que íbamos a carretear, que íbamos a despegar, comienza el carreteo, comienza a levantar la nariz, el avión, inmediatamente la toca el tren de aterrizaje, el suelo. Yo, como te dije, estaba bastante acostumbrada a viajar, entonces cuando tocó de nuevo el suelo... ¿Dijiste qué pasó? Dije, no, esto no es. Y miré por la ventanilla y vi la turbina hecha un fuego. Y... Y ahí la gente empezó a gritar, ¿alguien se dio cuenta de todo esto? Yo entiendo que todavía nadie se había dado cuenta. ¿Vos viste la turbina con fuego y dijiste algo, por ejemplo, o te quedaste? Porque son esas cosas que uno no sabe qué hacer, ¿no? No, bueno, yo estimo que porque soy creyente, inmediatamente lo que hice fue ponerme más... En manos de Dios. Claro, más hacia adentro, en manos de Dios. Y cuando vuelvo a tomar conciencia, o sea, no es que me desmayé, sino cuando vuelvo a salir de mí y de mis pensamientos, cuando veo a mis dos compañeros de asiento que salen por el hueco que se había hecho. O sea, a ver si te estoy entendiendo. Vos estabas escribiendo, miraste por la ventana, viste una turbina prendida a fuego... Sí. ...y de golpe había un agujero por el que se estaban tirando tus dos compañeros. Pero al lado mío, por donde mis dos compañeros de asiento se estaban tirando. Y yo dije, bueno... O sea, todos te estamos hablando de segundos. 40 segundos totales, Mariana. Entre el no despegue y la explosión... Y la explosión... O sea, todavía no hemos llegado a la explosión. No. Y la explosión del avión fueron 40 segundos totales. Los chicos se tiran por ese agujero y vos te tirás atrás. Y yo me tiré atrás. Sin saber a dónde daba ese agujero. No, ni idea. ¿Tienes miedo que era quedarte encerrada? O sea, cuando yo vi la turbina incendiada, lo único que se me ocurrió es que estábamos encerrados en una lata, con fuego adentro y que íbamos a explotar porque los tanques estaban llenos. Exacto. Que no iba a quedar ni siquiera ceniza de nosotros. Y ahí te tirás. Y ahí cuando ellos se tiran, yo me tiro. Bueno, lamentablemente caí abajo de la turbina que estaba desparramando combustible incendiado. Entonces me cae el fuego en la cabeza y por el cabello se me desparrama. Yo intento apagarme el fuego de la cabeza con las manos y se prenden las manos porque el combustible se impregna en la piel. No se puede apagar. Yo intento apagármelo con la ropa. Bueno, otro error, ¿no? Porque prendió toda la ropa. Te habías mojado toda con el combustible del... Y yo misma me estaba transfiriendo el fuego de un lado al otro. ¿Y vos qué veías? O sea, vos te veías así y alrededor tuyo se veía algo. No podía ver más nada porque el fuego provoca humo. Entonces el humo me impedía ver para el otro lado. Mi propio humo, mis propias llamas, me impedían ver para el otro lado. De una propia bola de fuego. De fuego. Qué terrible. Y, bueno... ¿Sentías dolor? Sí, se siente mucho dolor, pero más... Si el miedo. Más de eso yo creo que tomé absoluta conciencia de que en ese momento me moría, ¿no? Yo siempre digo, hubo tres momentos en donde estuve cara a cara con la muerte. Cuando vi la turbina incendiada, con la muerte y con Dios, ¿no? Porque uno que cree se encomienda, ¿no? Seguro. Cuando me vi hecho una bola de fuego, porque cuando me tiré pensé, me salvé. Claro. Cuando me vi hecho una bola de fuego, nuevamente dije, bueno... ¿Y empezaste a correr? Empecé a correr para separar... Yo tenía clara conciencia de que no nos iban a poder reconocer. Entonces me comencé a correr... ¿Que no nos iban a poder reconocer por el fuego? Claro. O sea, vos tenías clara conciencia de que te podías estar quemando viva, digamos. Yo estaba consciente de que me estaba quemando viva. Claro que sí. Sí, yo estaba absolutamente consciente de eso. Y lo único que pretendía el correr fue que mi mamá... Bueno, uno piensa en los seres amados. Que mi mamá me pudiera encontrar en algún momento, ¿no? Pensando que te iban a encontrar muerta. Claro, por las joyas o por... ¡Ay, qué terrible lo que está diciendo! Que te pudieran reconocer. Sí, sí, uno lo tiene clara. De hecho, hay muchos familiares que no pudieron reconocer. Que tuvieron que hacer ADN, se cambiaron. Que enterraron familiares creyendo que era uno y tuvieron que intercambiarlo. Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. Y entonces ahí empezaste a correr para alejarte como... Para alejarme, para que me pudieran identificar. Por alguna causa. En ese momento explote el avión. Cuando explote el avión, la onda expansiva me sopla la espalda y me tira al suelo. La tierra apaga el fuego. Entonces, la espalda me la apagó la onda expansiva y la tierra me apagó toda la parte de adelante. Y ahí se te apaga el fuego, entonces. Me apagó el fuego, sí. ¿Eso te salvó? Me salvó la vida, sí. ¿Y quedás ahí desmayada o seguías consciente? No, me levanté y seguí corriendo. No perdí. Las quemaduras no te quitan la conciencia. Hasta que no te adormece. Porque a todo esto vos vas comiendo humo caliente. Claro. ¿Verdad? No, y el dolor. Entonces, te quema los pulmones, te quema las vías respiratorias, los pulmones. Entonces, esto te va adormeciendo porque no vas teniendo suficiente oxígeno en tu cerebro. Pero bueno, hasta que eso sucede vos estás consciente. Entonces, me levanté y seguí corriendo hasta donde pude y me tiré en el campo. ¿Campo de golf? Sé que era la entrada del campo de golf. Exacto. A donde llegó un socorrista, un chico que estaba jugando golf, que era especialista en marketing. Y que la semana anterior se le había ocurrido hacer un curso de socorrista. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Luis Cueso se llama. ¿Tu ángel? Mi ángel. Me estuvo cuidando hasta que llegaron las ambulancias. Igual llegaron rápido. Yo a él le di los teléfonos de mi madre, de mi hermana, de mi tía. ¿Te acordaste los teléfonos? Todos, todos, todos. Y él te decía, él no entendía nada. Yo me imagino lo que habrá sido para la gente que estaba ahí, ¿no? Fue mismo para los autos que pasaban por la costanera. Yo recuerdo que el camillero o el médico, no sé, el que me sube a la camilla, me preguntaba, ¿dónde estabas? Y yo le decía, o sea, yo tampoco entendía mucho de qué pasa. O sea, sabía que habíamos tenido un accidente en un avión, pero jamás me imaginé que había salido del aeropuerto. Claro, pensabas que estabas adentro. Adentro del aeropuerto. Y le decía, ¿en el avión dónde más? Claro. Porque se llevó puesta gente también fuera del aeropuerto. Hay dos víctimas fatales de un auto, por ejemplo, que se lleva puesta. Podemos ver la reconstrucción que se hizo, que se ve exactamente cómo fue el recorrido del avión. Entonces, este chico te ayuda, te acompaña. Me acompaña hasta el Fernández. Y bueno, en el Fernández ya cuando llegamos... ¿Y qué pasaba? ¿Qué veías? ¿Te habías alejado cuánto? Porque había habido una sesión, o sea, no recordabas, porque era todo un caos alrededor. Lo único que recuerdo es que una vez que me tiré en el pasto, que todavía estaba sola, miré hacia el avión y vi unas llamas que no podía creer lo que estaba viendo. Se veía como... Se veía como, ¿viste esos bosques de pinos muy altos incendiados? Esas llamas eternas hasta el cielo. Eso fue lo único que me acuerdo. ¿Había gente que corría, gente que gritaba? ¿Te recordás algún sonido, algún qué qué? Había, solamente vi un chico, que lo traían otros dos chicos, que lo dejaron atrás muerto. Yo entiendo que ese chico era Graceli, que se murió dos días después. Y esto lo entiendo porque el médico que me buscaba a mí le dice a Luis Cueso que iba a llevar primero el chico que estaba atrás mío, porque estaba más grave que yo. Y más grave que yo era únicamente él, que murió dos días después. Claro. Increíble. Eso es lo único que llegaste a ver, porque vos llegaste a alejarte mucho y la onda expansiva también te alejó más. Yo no sé cuánto me alejé, Mariana, porque nunca más volví al lugar. Nunca más volví. No. Y claro, ¿cómo vas a querer volver? No, no se me ocurrió tampoco. Ahora vamos a recorrer todo. Quiero llegar al momento en donde llegás al hospital y tenés tu tercera sensación de muerte. Sí. ¿Cómo fue eso? Ahí llegamos al hospital Fernández y en el hospital Fernández yo ya no veía, pero sí escuchaba. Y siento las cortinitas de la sala de guardia que se cierran y que la médica decía urgente, urgente, tengo que ponerle respirador. Y bueno, cuando dijo respirador yo dije bueno. Claro, vos no sabías cuánto era el daño que tenías. No, pero sabía que respirador no le ponen a cualquiera. Pero me pregunto, ¿no? Sos una sobreviviente. Es tan impresionante tu historia, Marite. Una historia realmente de, no solamente por lo que fue sobrevivir ese momento, sino lo que sobreviviste después, ¿no? Todo el proceso de recuperación. Digo, ese miedo que uno puede sentir en un momento así, ¿llegaba al punto de pensar cómo estoy? ¿Estoy defigurada? ¿Estoy entera? ¿Me falta alguna parte? No sé, digo, ¿qué pensabas? En ese momento no. Cuando, en ese momento no lo pensé. Cuando empecé a despertar, sí, sí, empecé a pensar que habré perdido. O sea, sabía que había una pérdida. Intuía que había una pérdida, pero no sabía cuál era. De todas formas, los médicos, vos te despertás ya con un psicólogo al lado tuyo y los médicos van guiando el proceso para que lo puedas asimilar. Y cuando te despertaste, estaba el psicólogo. ¿Y qué pudiste percibir de tu estado? ¿Cómo estabas? Cuando me desperté, no podés percibir. Porque yo estaba, ¿viste cómo las películas? Sí. Que estabas como una momia, toda tapada, toda... Tenías más del 60 y pico por ciento del cuerpo. El 64 por ciento del cuerpo quemado que incluye la cara. Y te vendan absolutamente como las momias. O sea, las manos eran bolas de gasa. O sea, que vos no sabías. No. Y te dice, suponte más adelante, porque esto fue más adelante, pero te dice el fisioterapeuta, move las manos. Vos sentís que las moves. Igual tu interior te dice que algo va a faltar. Que no va a ser... En la cara no te quedaron secuelas, a pesar de haber tenido... No, no, no. Muy agradecida a los médicos y a la enfermera, porque fue un cuidado... Un amor. Sí, un amor. Un cuidado tan intensivo sobre el rostro, sobre los hombros, sobre cosas que hacen a la feminidad, ¿no? Claro. No, sí. Y cuando empezaste a recuperarte, fue muy largo. ¿Cuántos años estuviste? Yo estuve en terapia intensiva tres meses. En diciembre bajé al piso. En febrero ya pude salir 15 días a un departamento, ya trasladada a mi familia a Buenos Aires. Claro. Esto modificó, además, obviamente, la dinámica de todo el mundo. Sí. Sí, por supuesto. Pude salir 15 días en febrero, volví al hospital, me operaron otra vez más las manos. ¿Las manos es lo que más se te afectó? Las manos es lo que tengo más pérdidas, pero las piernas también. Las piernas están a fascia, lo que se llama fascia, que pardes toda tu capa de piel. Él, incluso en alguna pierna, perdió alguna parte de músculo. Pero bueno, realmente es... Sobrevivir. También es para agradecer, ¿no? O sea, así como vemos lo negativo de este accidente, que fue tan negativo hasta en el final del desarrollo de una justicia que no llegó a puerto, digamos, así también es de destacar el amor, la dedicación de otras personas que dedican su vida a salvarnos, a buscar este nuestro bienestar. Sé que en algún momento dijiste, bueno, hasta acá llegué con la recuperación. O sea, todavía te quedaban algunas operaciones pendientes, o no, y que decidiste empezar tu vida como estabas. ¿Cómo fue esa decisión? Y ya habían pasado tres años del accidente. Yo seguí en Buenos Aires. O sea, tres años ya llevabas todavía recuperándote. Sí. Porque tuve que aprender, bueno, cómo es cuando estás en coma. O sea, primero aprendes a tragar de nuevo, aprendes a controlar el finter, aprendes a sentarte, aprendes a caminar, aprendes... Yo tengo todas las piernas injertadas. Entonces caminar tampoco no es tan fácil. ¿Tenés dolor? No. No. No, yo no. Este... O sea que lleva tres años. Podía seguir operándome, sobre todo las manos, quizás, para tener una mejor apertura, una mejor aprehensión. Pero yo decidí que ya era independiente, que las funciones estaban básicamente recuperadas. Y todas las cuestiones médicas llevan mucho tiempo. Mucha dedicación. Y decidí que era más importante disfrutar de la vida con mis seres queridos, con mi familia, con mis animalitos. Volver a la vida. Con mis amigos. Volver a la vida. Volver a tu cotidianeidad. Sí. Incluso volví a trabajar, porque en un momento cuando me despierto, yo cuando me despierto del coma y veo toda esta situación tan extraña, de paredes, de plástico, gazas, todo el mundo tapado, solo ojos se veían. Yo lo único que me dije a mí misma es que este accidente no iba a poder conmigo, que iba a volver a ser la misma que era. ¿Y volviste? O lo más parecido que era. ¿Volviste a ser quien eras? Sí, yo creo que sí. Volví a trabajar. La ley cuando vos tenés un 81%, 65%, yo tengo 81. Cuando vos tenés un 65% te obliga a jubilarte. Pero igual yo volví a trabajar un tiempo para desde mi postura personal, desde mi propio yo, decidir y no desde la ley, que sí, que realmente lo que establecía la ley era lo bueno, digamos. Igual que decidiste seguir o no con el tratamiento que estabas haciendo, ¿había otras víctimas también, otros heridos ahí en el hospital? ¿Tuviste contacto con otros sobrevivientes? Sí, sí, por supuesto. Había los dos más graves, heridos más graves del accidente, finalmente pasamos al hospital Alemán. Porque, o sea, habíamos estado en el hospital Fernández y el jefe de terapia intensiva del Fernández lo llama Benahín, que es el jefe del CEPAC en el hospital Alemán, para ver si podía hacerse cargo de nosotros. Y pasamos al Alemán. ¿Y ya hablaban entre ustedes? ¿Se ayudaban? Sí, por supuesto. Mi hermana estaba sola y la familia de Elbenja estaba la señora. Bueno, Elbenja tenía una familia bastante más grande, tiene cinco chicos, así que hicieron una familia... Sí, sí, obviamente, sí. Hicimos como una familia... ¿Qué secuelas? No, era Mos, Mos no estaba quemado, Mos es otro sobreviviente. Estaba con quebraduras, creo que quebraduras de costilla en un pulmón o un trauma de pulmón tenía más él. Y también, sí, se hicieron amigos, compañeros, compartir este tiempo tan difícil une mucho. Luego, Navidad y Año Nuevo, el hospital Alemán, nos hizo una fiesta, sacó nuestras camas al hall y nos hicieron una fiesta de fin de año, de milenio. Fueron muchas fiestas, muchos cumpleaños, ¿no? Sí. Muchas fechas importantes que pasaste de internada. Sí. ¿Qué secuelas te dejó todo esto más allá de las físicas, que ya las relataste? ¿Qué secuelas en el alma? ¿Qué sueños, qué cosas no podés volver a hacer porque no podés, porque te da miedo? Por ejemplo, ¿viajás en avión? No viajo en avión, no viajo en avión. También tuve que dejar mi trabajo, que yo me recibí a los 21 años, o sea, le había puesto... Mucha energía. Y seguí, claro, mucha energía. Le había dado mucha importancia a mi carrera y había trabajado muy duro. Pero, bueno, eso quedó en el olvido. Dejé, por ejemplo, me gustaba mucho ir al mar, tampoco fui nunca más. Por el sol. A la playa, por el sol, no se puede por la piel. Es mucha extensión quemada. Claro. Luego, bueno, van quedando muchas cosas y después van las cosas a las que vos voluntariamente no querés más en tu vida. Por ejemplo. Por ejemplo, te cambian... Te cambian... O sea, quizá no te cambian tus principios, pero sí te cambia la valoración de cada uno, la prioridad de cada uno. Entonces hay cosas que son más importantes, por ejemplo, los afectos. Es como te dije antes, o sea, uno por ahí... Una de las cosas, por ejemplo, que me decidió a permitir que me jubilaran, fue eso, decir, bueno, no, pero estar encerrada en una oficina... Compartir más con tu gente. No vale, prefiero compartir con mi gente, prefiero disfrutar de la naturaleza. ¿Vos creés que, viste eso que dicen, que todo lo que nos pasa es por algo, es para aprender algo, esa frase que siempre aparece cuando te toca vivir algo difícil, ¿no? Sí. ¿Crees que es así? ¿Qué te hizo aprender? O sea, ¿por qué te tocó vivir esto? No, no, no creo que porque... O sea, ni por qué, ni por qué. Yo no me pregunto esas cosas. Yo creo en Dios y creo que, bueno, esto sucedió. Que yo tengo la posibilidad, yo y todos aquellos que pasemos por cosas parecidas, tenemos la posibilidad de revertirlo. De revertirlo en favor nuestro, en favor nuestro, ¿no? La famosa resiliencia, ¿no? Sí. Creo que aprendí muchísimo, que maduré, que, por ejemplo, yo era una persona bastante impulsiva, impaciente, y aprendí a ser paciente, aprendí a esperar, aprendí a no juzgar, a esperar que las cosas decanten para tomarle su verdadero sentido. Te volviste más sabia. Aprendí, ojalá. ¿Cómo haces? ¿Tuviste alguna etapa de enojo? ¿Cómo haces con la bronca? Porque la verdad que finalmente todo esto también... Nunca tuve bronca. No tuviste nunca bronca. Nunca tuve bronca, nunca tuve odio. Yo siempre le digo a mi hermana, no sentí pena, no tuve odio, porque quizás, porque mi estado físico era tan complicado y había tanto por hacer para estar bien, que era lo único que yo quería. No podías perder energía. Pero cuando ves que después el juicio, ¿no? Y todo lo que pasó, y que no haya responsables, o sea, ¿crees que te hubiera devuelto quizás algo de paz, algo de calma? Sí, yo creo que el juicio me hubiera devuelto a mí y a todos un poco de paz, ¿no? Al alma, es decir, y un poco de seguridad y serenidad de saber que, bueno, que las cosas van a cambiar. Porque las personas necesitamos sanciones jurídicas y morales cuando hacemos cosas que estén mal. Tienen consecuencias. Que alguien nos enseñe que esto está mal y que no hay que repetir. Yo creo que esto era indispensable. Bueno, no se logró, pero yo, la verdad que me dio muchísima pena. Yo, fíjate que yo soy una persona bastante positiva, pero cuando el juicio no llegó a buen puerto, fue, debe ser una de las pocas veces de mi vida que sentí una pena inmensa, una frustración, un desasosiego, ¿viste? Porque, vuelvo a decirte, no me iba a devolver nada, pero bueno, yo creo que las normas están para corregir conductas equivocadas. Y si no decimos que están equivocadas y si escondemos las equivocaciones, difícilmente aprendamos y modifiquemos las cosas. Cuando volviste a ver a tu familia, vos tomaste conciencia de que estabas en peligro y que podías morir y por eso te alejaste para que tu familia te pudiera encontrar. cuando tu familia te encuentra, que ya te encuentran en el hospital, vos abriste los ojos, ¿a quién viste primero? ¿Cómo fue ese reencuentro con ellos? Y saberte viva, ¿no? Sí, a la primera que vi fue mi hermana porque fue la única que estuvo hasta diciembre. Luego estuvieron mis primos y bueno... No podías hablar, o sea, abriste los ojos, la viste a ella. sí, hablaba con mi hermana, sí. Otra cosa, no te lo he contado, otra cosa que aprendí en el accidente fue a disfrutar cada minuto. Cada minuto que uno tiene es el único verdadero. El pasado ya se fue, el futuro... No sabemos. 40 segundos y se había fumado. Exactamente. Entonces, este... Lo primero que le dije a mi hermana fue la vi y le dije anda a buscar mi cartera que está a mis pies, a donde yo estaba sentada a mis pies, anda a buscarla. Y le indiqué donde yo tenía dinero y le dije anda y gastalo. Bueno, esto es lo que uno aprende, ¿no? Esto es como de decir, bueno, disfrutemos el hoy, ¿no? Y realmente eso fue lo que yo a partir de ese momento hice con mi familia, disfrutarlos plenamente. ¿Cuántas veces al día pensás, o sea, está tan presente en tu vida, yo te miro, miro tus manos, me gustaría tocarte para... porque veo que las manejas con mucha naturalidad, no las escondés, ¿no? Y me parece maravilloso eso. Eso también fue una decisión. Digo, pero ¿cuántas veces pensás en lo que te pasó porque estás en contacto todo el tiempo con tu cuerpo que todavía tiene secuelas? Sí, yo me lastimo, o sea, estoy toda injertada, entonces, es una piel muy débil y se lastima mucho. Entonces, cada vez que se lastima decís, pero, o sea, ahí volvés a que está roto, ¿no? Pero, cuando yo salí del hospital, ya tenía las manos quemadas así, ya se veían, o sea, yo no las puedo esconder, quizás puedo esconder mis piernas. ¿Podés escribir, por ejemplo, con tu mano derecha? Puedo escribir, puedo cocinar, mi hermana tiene un negocio, yo la ayudo, lo atiendo, no tengo ningún miedo a que alguien se asuste. Pero vos no sabías si ibas a poder hacer todo eso porque vos veías que tenías la mano. Ah, no, trabajé muchísimo, trabajé, o sea, trabajé muchísimo, Mariana, para ser independiente, para recuperar funciones sin cansarme, más allá del dolor, a veces, el volver a mover tus articulaciones duele. No, yo trabajé incansablemente por ser independiente. ¿Y el miedo? ¿Qué rol? Y no tengo miedo y lo otro que quizás es importante decir es que uno no es lo físico, ¿no? Seguro. Es lo espiritual, es lo que está adentro, la conversación con el otro se establece en los ojos, en la mirada. Entonces, no hay que tener miedo, ¿no? Y el otro generalmente, si es buena persona, nos acepta como somos. Seguro. ¿Y el miedo? ¿Qué rol ocupa en tu vida? Después de haber vivido esto que es, no sé, realmente un milagro que haya sobrevivido, ¿no? Uno piensa que después de eso no le podés tener miedo a nada. Al principio, sí, no le tenía miedo a nada, pero al principio pensaba, los primeros años, pensaba que era inmortal, pero después algunos compañeros míos de vuelo se murieron, tuvieron accidentes y ahí tomé conciencia. sobrevivientes que luego fallecieron por otras razones. fallecieron en un accidente de auto, sí. Justamente, te conté, estaba Noville y estaba Silvestrini al lado mío, Silvestrini a los años tiene un accidente. Bueno, sin ir más lejos, el dueño del APA termina estrellándose en un avión, ¿no? Todos recuerdan una casa en Nordelta. Sí. Hace unos años en seguida. Con varias irregularidades. Increíble. ¿Cómo? Con varias irregularidades, esa fue la gran paradoja. Con muchas irregularidades, sí, sí, sí. Bueno, yo, ese accidente lo tomé como, a ver, quiero explicarme bien para que no, para que se entienda. Yo, ¿viste cuando algo te da una cierta tranquilidad? No porque se haya muerto este hombre, sino porque tantas irregularidades cometió con su propio vuelo en el que él mismo iba a viajar con su señora, entonces te muestra una personalidad, una personalidad sin... Sí, sí, que no tomaba los recaudos quizás en ninguno de los ámbitos. no fue para evitar sus costos en su empresa sin importarle a sus pasajeros, sino que respecto de sí mismo... ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esa noticia? Fue muy fuerte eso, ¿eh? Es como una ironía de la vida, ¿no? Sí, una ironía total. Es dramático, no sé. Sí, me pasó algo muy peculiar porque cuando él, este... cuando él se entera que el avión de Lapa se había incendiado, se había estrellado, estaba en una fiesta en donde casualmente estaba el marido de una prima mía y lo ve, él estaba en ese momento con una copa de champán con otra gente tomando champán, le informan el accidente, él pregunta del seguro y sigue tomando champán. No lo puedo creer. Y ese día que él se muere, este... justamente, no me acuerdo si fue el 14 o el 16 de septiembre o el 15, que son los cumpleaños de mi mamá y mi hermana. Nosotros no tomamos nunca alcohol, jamás. Pero ese día festejábamos, estábamos festejando el cumpleaños de mi mamá y de mi hermana con toda la familia y era el momento del brindis, de la torta. ¿Te enteraste ahí? Y estaba, porque mi papá era periodista, entonces estaba acostumbrada a tener la tele prendida y mi mamá hace lo mismo, hacía. Así que estaba la tele prendida y sale, cuando estábamos en el momento del brindis, sale en la noticia en la televisión y me dejó helada porque dije, no, no puedo estar en la misma circunstancia que este ser. Cuando a vos te tocó estar adentro del avión. Y bueno, creo que hice el esfuerzo de tratar de pasarlo, o sea, de tomarlo como que pena un ser humano más tuvo un accidente aéreo. Y vos tenés también, se nota una, bueno, primero tu calidad de ser humano, ¿no? Que se nota, sos una persona que ha trabajado mucho su espíritu y bueno, sos una persona de fe y no tenés odio y se nota. trato de no, o sea, durante el accidente tratamos de no, somos humanos, pero es que si no no te hubieras recuperado. No, el odio no construye, destruye y si tenés que recuperarte, si tenés que construir, no lo podés hacer en base al odio. Con una actitud positiva, si no, no se puede, es un ejemplo tan grande, por eso me interesaba mucho tu testimonio, Maritem, acá te quieren preguntar los chicos de todo, pero bueno, te agradezco que estés acá contándolo, porque la verdad que... Yo te agradezco a vos y a todos los periodistas que desde el minuto uno del accidente se hicieron eco y bueno, quizás no alcanzamos justicia, justicia legal, justicia... alcanzamos quizás el acompañamiento de la sociedad y la condena moral también sirve quizás. Sí, sin duda. Y bueno, eso lo logran ustedes dándole difusión. Por eso, eternamente agradecida a todos ustedes que nos permiten contar para que otros puedan modificar. Y no olvidar, porque mañana son 20 años de esto, es mucho tiempo y sin embargo está tan cerquita, tanta gente que murió, tantas familias destrozadas, está muy cerquita y pasan los años y bueno, no hay nadie preso y las secuelas las vemos, las tenés. Y no va a haber porque la causa prescribió.